En otras cosas, en la mañana, tres migrantes cubanos murieron. Entre los tres iba un menor de edad. Además, 17 quedaron heridos, lesionados. Esto en un accidente en la autopista Latinaca-Cosoleacaque, en Carlos Carrillo, al sur de Veracruz. Los migrantes iban en una vagoneta con placas de Puebla, al parecer en exceso de velocidad. Se volcaron sobre la carretera, se desconoce el paradero del chofer y hacia dónde iban los migrantes. Otra tragedia de migrantes.